¡Suscríbete! Jacob Sánchez, los detalles de este tremendo juego, aquí los tiene mi compañero y amigo Luis Enrique Valenzuela. Bueno, el duelo de picheo ya lo decía Rolando Valdés y el zurdo Miguel Peña. A Rolando Valdés se le complicó con el primer bateador, le recetó golpe y después Ramón Ríos conectaba imparable hacia la banda contraria y con esto Robertson llegaba a la tercera almohadilla y ya con un out apareció este rodado de Rederford. Parecía ideal para doble play, pero el Sergio Margaselón cometía el pecado, no sacaba a nadie y además anotaba Chris Robertson. Así que fue una gran, gran labor monticular la de Miguel Peña, quien trabajó siete entradas, dos tercios, permitiendo solo par de imparables. Una base, cuatro ponches, Rolando Valdés ya no volvió a permitir mayor daño, diseminó siete imparables. Entonces esa solitaria anotación, una base por bolas y cuatro ponches fue su labor de ocho entradas completas. Es el abridor de los Yaquis que más ha durado en la loma de los disparos. Jay Sánchez se hizo cargo del noveno capítulo y a pesar de que regaló una base por bolas, conquistó su salvamento número 18 de la temporada. Águilas de Mexicali pega primero en el nuevo estadio Yaquis. Dos horas con treinta y cinco minutos de manera oficial es el consumo de tiempo de este partido de pelota. Déjeme decirle que en la parte alta de la quinta entrada los cañeros de los mochis están ganando nueve por tres a los naranjeros de Hermosillo. Jay Fox por los cañeros conectó su cuadrangular número tres. Mientras tanto en Culiacán, Sinaloa, los venados están bateando en la parte alta de la sexta entrada, pero Tomateros gana seis por dos. Cuadrangulares de Brian Hernández de los porteños y Ramiro Peña por los tomateros de Culiacán. Y bueno, pues aquí el partido de pelota Mexicali le gana a los Yaquis de Obregón una por cero. Amigos nuestros, muchas gracias por acompañarnos. Todo el equipo de Megacable encabezado por Miguel Gutiérrez. No solamente nos despedimos, sino también le deseamos que pase una extraordinaria noche buena, una feliz Navidad. Y Dios mediante el próximo día 25, domingo 25, tendremos el segundo partido de la serie. Yones Villares, a nivel terreno de juego, Luis Enrique Valenzuela, el maestro Alfonso Largo Borges y un servidor Jorge Borges. Les decimos gracias y muchas felicidades. Pásenla bien.